Movimiento Ciudadano garantiza que Luis Donaldo Colosio haga política con libertad. Que Marta Tagle luche por los derechos y las libertades de las mujeres. Que Jorge Álvarez Máinez enfrente a Nuño y su reforma educativa. Que Samuel García luche contra el gasolinazo de Mead y Peña Nieto. Que Patricia Mercado siga trabajando para tener la ciudad más progresista del país. Vota Movimiento Ciudadano. Con nosotros y nosotras, tu voto tiene garantía. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.